Muy buenas a todos, bienvenidos a Survival Yago, bienvenidos a mi canal, como veis estamos en Mass Effect Andromeda y vamos a continuar explorando este mapa, estaba buscando y no lo veía, vale, me he puesto una misión que pone esta tarea, muerte blanca, hay que escanear a un bicho y no sé qué ha hecho, vale, a ver qué pasa es la que tenía más cerca y demás, entonces digo, mira, vamos a por ella y ya está perdonad que se ha puesto el casco aquí a subirme el volumen porque le apetecía, quería dejarme sordo y no sabía cómo, vale ah, es ahí o no 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 por consultar estoy trabajando en no todo claro que me sigo Vale, vamos a ver. Gracias, mi padre me hablaba de lo que era suficientemente para tomar una arma. Esa ciudad es nuestra única seguridad. No te hagas nada. Siempre está preparado. Me aseguro que pudiera disparar, curar y hacer un campo. Estén seguros aquí. Te veo alrededor. La temperatura está caer, Pathfinder. Vale. A ver. Siguiente, siguiente, siguiente. Estamos aquí. Vamos a ir a este. Vale. Y vamos a ir limpiando la zona hacia abajo. Vamos, aquí tenemos un par de capítulos ya chicos. Hay bastantes cosas. Hacia la izquierda. Es el de allí. Los 3. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Ajim kil�fl announced! Nuestras historias tradicionales fueron perdidas en la escuridura Excepto las historias de los Yevara En la caída, cómo cantaron de los océanos Y llevaron la luz de la escena Cómo en los tiempos antiguos Ellos guiaron los barcos de Angara Eso es hermoso Los Yevara son inteligentes, increíbles cri... Siguiente Entrega a los suministros médicos Ese no estaría mal Vale, vamos a ir a los suministros médicos A ver... ¿Tenemos aquí algo? Sí A ver qué tenemos Armadura... Vale, guay Esto para adentro, venga, nos movemos Este sitio de Remnant tiene defensas en lugar para nuestro enemigo Haciendo nota de cualquier cosa que puedo ver de fuera de aquí A ver cómo vamos de orientación Es hacia la derecha, ¿no? Es que a ver... Podemos hacer aquí Hacemos esto para acá Y tenemos que pillar esto también Entonces vamos a hacer esto, esto, esto Y recogemos por aquí Y luego llevamos para abajo Vale Entonces vamos a seguir de frente, vemos bien Si hay un modo que pueden ayudar a la Angara a lidar del KET Si hay algún modo que podemos ayudar a la Angara a lidar con la KET Si hay alguna manera que podemos ayudar a la Angara a lidar con la KET Es que fue una de la KET Estaba de la KET Llego hasta la montaña ¡Suscríbete al canal! 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 Es worth a fortune I knew something was up As soon as I saw you weren't Angara I figured, but that's not why I'm telling you Then why? When I got here When I saw what the kid did to this place These people are dealing with enough They don't need looters taking what little they have left I want you to take the map to the Resistance Where it will do some good What about Roeg? He's not a bad guy Just has bad ideas When we tell him about this place He'll see reason Don't be too hard on him, okay? Just take the map to the Resistance He made it personal when he lied to me We're gonna have a chat Worth a shot Either way, thank you Vale A ver que tenemos por aquí Un contenedor Me vale Vale Vamos a ir por el Nomad Y seguimos por aquí A ver si nos voy por las dos misiones Que hay aquí cerca Pero hay una cantidad ingente De misiones aquí, eh, gente Hola, vámonos Vale, vamos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Approaching the gloryseeker navpoint The catch station is close No puedo hacer esto. Tomar esta estación es imposible. ¿Tienes Tej? ¡Wa! No te veo ahí. Espera. Colf y los otros, ¿no? No estaba esperando toda esta seguridad. No lo que estoy aquí, no lo que dudaba. Todo. Pensaba que todo el punto era que te deberías morir haciendo esto. Las personas siempre malentendecen. No nos gastamos nuestras vidas. Pues nada, el ataque. A menos. ¡Muero! ¡Muero! La gente, estaba pensando que estaba jugando algo Recon. Y he cogido y he ido a saco, Paco. Pensad lo que he hecho, que estaba pensando que estaba lanzando granadas. O sea, pulsando los botones para que lanzase granadas. No me hagan. Loading ammo. Vengo... ¿Anaplo el sonido o el misterio? Vengo... Vengo... Hola, ya te lo he limpiado, tope a ti. Valiente. Vale. Hombre, eso de que hemos dado una patada dirás que nosotros, que tu, mira que mucho no has hecho esto tío. ¿Dónde está el coche? Ahí. Vale. Vale. Aquí. Entregar los homenistros médicos. Vale. Después vamos aquí. Y de aquí vamos para acá. Y ya terminamos. A ver. ¿Has ido muy bien? Vale. Está ahí. No sé, al final va a ser dentro donde estaba. Nada. Sí, pero... ¡Suscríbete! Si estás bien, voy a... ¡Va! ¡Va! ¡Rider! ¡Rider! Recuerdo... Eh, aquí hay una terminal, a ver, ¿qué hay aquí? Mira un contenedor Vale, listo A ver, siguiente... Aquí Ahí arriba Vale, ahí está Vale, ahí está A ver, siguiente... A ver, siguiente... Vale, eh... A ver si llegamos... ¡Ah, mira! Sí, hay aquí un caminito Mining zones in this region are available, Pathfinder I've added them to your nav system Path... Bye ¿No se me han echado? ¡A ver si llegas! ¡No se me trae! Uncision de nivel de… Llevo, Pathfinder ¡No se me trae! ¡Mira, a ver si! ¡Nos! ¡Oh! Oh, no! ¡No cuо! Abatido, escándite médico, vale, y aquí teníamos unas misióncillas, escanea minerales, y investiga la base que tengo, vale, minerales escaneado, esta, y después no me ha recuperado la vida, ahora. ¡Que te mueras! Oh, oh, vale, eeeh... Inventario. ¿Se puede despizar? Ah, mira el chachi. Perdonad, chicos, pero no me he dado cuenta que tenía esto tan, 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 tan petado. Joder, sí, sí, que lo tengo petado. Perdonad. A ver... Vamos a hacer una cosa, como tengo varias, le quito un par de ellas, me dejo una. Vale. Aquí ya más o menos está escopeta. Tengo tres, así que... Fuera. Cuatro, que leches. Vale, arranco tiradores... Me los quedo. Mods de pisola tenemos unos cuantos, armaduras. No. Me he equivocado. Ahí. Casco. Ah, espera, nada, es que me están hablando. Ya está. Ah. Brazos. Voy a quitarme los de nivel 1. Vamos a dejar los de nivel 2 ahí, por si acaso. Vale. Aquí igual. Vale. Yo creo que así tenemos ya bastante hueco, nos hemos dejado unos 20 o así. Y a ver si me acuerdo, y para el próximo, tenemos que... Sí o sí... Sí o sí tenemos que... Tenemos que ir a pasar por la tienda y deshacer las cosas. Vale. Vale. Vale, sigamos. Y arriba hay enemigos. Hay otro que estaba aquí. que extraño, vamos a recuperar la vida siguiente Joder, hay un par de enemigos This appears to be a tent secure storage building The entry is locked out by a defense matrix The command base is just ahead I know it's already pretty cold here But stay extra frosty Pathfinder, I recommend you head toward the primary tower It appears to be the core of the base Maraville, supposed to be from here Here we have a goal Timo. Me trata de como el escaneo, pero ahora sí que tengo que escanear, el detectar, perdón. Aquí hay uno. Y aquí debemos tener algo más. Me gustó. ¿Dol? Que ha sido eso. Otra vez. Es que me da la sensación de que hay algo aquí, pero no lo veo, gente. No. 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 Vale, estoy por aquí. Madre mía, que hay muchísimas posibilidades, eh. Vale, aquí tengo que fichar eso ahí a la izquierda, o sea que la verdad que va a ser fuera de esto. Eh. Vale, 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 vale. Ah, dormí. Escaneo la matriz de defensa, eh. Donde está la opción es que no lo veo. Vale, esa está por aquí. Este es un subsistema crítico. Sabotaje a tres de estos va a disabrir la matriz de defensa. Ah, mira lo que era lo que estaba disparando antes, sí. Vale. Es que me estaba rayando yo, pero que leches me está disparando porque es que no veía de dónde venía el enemigo ni nada. Vale. Vamos a sacar este de aquí. Otro más. Vale, fuera. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Vale. Vale. Le ha liado parda, pero bueno. Aguanta, aguanta. Ahí. Vale. Empezamos el escudo. Una carga. Recuperamos el escudo. Y... ¡Uf! La combinación de carga y ataque es un reconculto que mejor se queda así. Nada. Lo recuperas enterito. Y aquí hay un tío y no lo veo. Ya le fichamos. Aguanta. Vale, fuera. A ver. Por aquí. Vale. Saboteando. Accede al núcleo. ¿Y dónde está el núcleo? Por aquí. Ah, allí. Vale. ¿Y si voy por aquí se puede llegar? Sí. Yo creo que sí. Sí, es por aquí. ¡Hola! Siguiente. Llega el hangar. ¡Buah! Aquí hay un jefe o algo entonces. A ver. Una cosa. No me deja guardar. Vale. Pues ahora hay que ir despacito y con una letra de llago. ¡¿Qué? ¿Qué? Me muestro la mano de esto, por la nada. Mundo menos. Cogemos esto. A ver, vamos a hacer una prueba. Que no lo he probado todavía. He querido recordar o si. LOL. Me acabo de dejar sin defensas. Un tiraco. ¡Madrid! Disparar, hacer algo, no se chicos. Algo útil por nuestra vida. Bueno. Buen día. Pero nada. Bueno, dejamos el arma. Recargamos. Señores, acerca el boss. Básicamente, porque hay munición. Hay vida. Hay de todo. Así que manos a la obra. Fuera. Los controles están deslizados. Pathfinder, he ubicado varios terminales de deslizamiento en la ciudad. Acá es bueno la de ella. Vale. Vale, se ha botellado. Cogemos los restos y el fantasmito a dormir. Mira. Vale, a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto... Vale. Una botellada. Alá. Se ve disparando. Champion. En munición por aquí se va, gracias. Perfecto. Saboteando. Ahí. Vale. Deja estos señales. Esto tengo que nichar. Ahí está. 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 Pues se ha vuelto súper rápido, tío. ¡Charlo! Charlo, charlo. ¡ yn pegu! ¡ характер! Toma, un saco... La combinación es que a mi me encantan estos dos combos, le lanzas el fuego, le revienta y le pegas una carga, y haces una combinación que le revienta el poder dicho, y así después te pones desde cerca a pegarle lanzazos, pues muere entre terribles sufrimientos, contenedor que tenemos por aquí, armadura, aquí no veo nada más, otro contenedor, quitina, para fabricación, recursos, aquí hay otro contenedor, recolección de cosillas, mira que hay uno grande, que tenemos aquí armadura, vanadio y titanio, guay, vale, ya esta. Vale, misión cumplida, nos hemos reventado la base gente, ahora solo tenemos que salir de aquí, pues si, es un contenedor de aquí, espera, que es eso, que es este simbolo, donde esta, a ver, donde estoy yo, que no me veo, ah, no, hola, porque no salgo, debería estar aquí, yo creo, no, va a ser que, si, escaneo la matriz de defensa en busca de vulnerabilidades. Espere, 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 a ver, a ver, todo se junta aquí, pero aquí hay algo, joder, pues no me he caído por, bueno, todavía no digo nada gente. Vamos a sabotear. Vale. Sabotear. Y es que aquí queda algo y no sé qué es. Es que me marca como si fuera abajo y abajo no hay nada. Pues no sé, que esto es extraño, a ver si en el techo no hay nada ¿no? Qué raro es esto, tampoco, pues no entiendo nada, o sea, no sé qué se supone que tengo que encontrar aquí. Pues no entiendo gente, si alguien lo sabe ponedmelo por los comentarios ¿vale? Porque no sé qué pasa ahí. Me quedaré a luchar, me restauraré en Teclis. Me voy a enchufar una misión, no creo ¿no? Vale, guay, o sea... ¿Qué tenemos aquí? Opcional planta... Vale, hemos ido a plantar la cara a este tío. ¿Dónde están? Vale. Vamos a plantarle cara a este tío y vamos a dejarlo por aquí ¿vale chicos? Entre una cosa y otra se me están haciendo demasiado largo el vídeo. Lo escuchamos. Este. Te siguen. ¿Dónde están mis jardines? ¿Cierto? Tengoiestas. ¿Dalejes te gastaste cuando sea aquí? Quiero decir, ¿no quieres tener… ¿Cómo te…? ¿Cómo le… De lo que sea preocupa, tú... Y bisschen, pique, haz lo que tienes de hacer. Bueno chicos, vamos a dejarlo por aquí, vale, tenemos un porrón de millones, vale, un porrón, he intentado limpiar más o menos este lateral y ya han aparecido más, pero bueno, lo vamos a ir dando poquito a poco, vale, y nada, la idea es aquí, 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 y después pues venimos aquí, venimos aquí, tiramos para arriba y acabamos por aquí, esa es la idea, pero conociendo al Mass Effect, pues nos saldrán más misiones y más misiones, bueno, lo dicho, espero que os haya gustado, si os has dado un buen like, suscribiros para más, nos vemos en la próxima, hasta luego.